Ignacio Zaragoza, ilustre mexicano, soldado valeroso, de noble corazón. Venciste a los franceses en Loreto y Guadalupe, legando a la patria esta brillante acción. El 5 de mayo, 1862, la heroica Puebla, todita vivió de emoción, y en el mundo entero, tu nombre en la historia escribió, hoy te recordamos. Con grande generación. Ignacio Zaragoza, ilustre mexicano, soldado valeroso, de noble corazón. Venciste a los franceses en Loreto y Guadalupe, legando a la patria esta brillante acción. El 5 de mayo, 1862, la heroica Puebla, todita vivió de emoción, y en el mundo entero, tu nombre en la historia escribió, hoy te recordamos. Con grande generación.